Voy a enseñar las nuevas cositas que me he comprado en Primor Aquí tengo el ticket y literal me he gastado 8,48 El motivo de ir a Primor esta vez era porque necesitaba una crema de manos para el bolso que se me había acabado Y sí, la crema de manos la he cogido pero también he cogido otras cositas Me cogí estos tres kits de parches para el ojo, son unas formas un poco raras Pero ya he oído hablar muy bien de esta marca y creo que merece la pena probarlos Y su precio, un euro Os repito con las tiras estas para los puntos negros de la nariz Vale, su precio 1,50 y esta es la mejor marca Luego, esto de aquí no lo había visto nunca, vale Es un corrector iluminador con vitamina C de Technic Me costó 1,99€ y esto os haré otro vídeo explicando y averiguando cómo funciona Si lo reconozco ha sido más capricho que necesito Y obviamente la crema de manos que iba buscando de Frudia Vale, me costó 1,99€ y la verdad huele muy bien ¡Sígueme! 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 ¡Sígueme!